Quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 12, que dice Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hoy en día hay una fuerte creencia, un dogma, que está arraigado en la humanidad. Y es el pensar de que ellos están a un paso de Dios, y es el pensar de que el hombre solamente necesita mejorar, que necesita arreglar su vida. Y el antídoto para esta mejora de su vida, para ellos, es simplemente acercarse a una congregación. Otros creen que haciendo obras van a añadir a su eternidad algún tipo de mérito para estar con Dios. No es sorpresa, no es nuevo esta tendencia. Al contrario, esto viene desde siglos antiguos, y ha perdurado, y va a seguir perdurando. La verdad es que el hombre no puede hacer tal cosa, no puede hacer un ejercicio de su voluntad para buscar a Dios. Algunos dirán, pero todos tenemos libre albedrío, pues no es lo que la Biblia enseña. Quizás en otro video se pudiese analizar esto. El hombre en sí mismo, y como Pablo lo expone acá, hace referencia a un evento que sucedió en el Edén. No perdamos de vista la palabra el pecado. Esta frase, el pecado, en singular. Cuando Adán peca en el Edén, se hace efectiva una sentencia divina de parte de Dios, que es, ciertamente morirás. Cuando Dios da esta sentencia al hombre, Dios no está pensando en que el hombre va a caer en la tierra y va a morir de manera instantánea y va a fallecer. Dios nos está refiriendo a eso. Dios nos está hablando de fallecimiento cuando le dice a Adán, ciertamente morirás. En la escritura nosotros vamos a encontrar esta palabra muerte, con dos significados en su traducción original. Por una parte vamos a encontrar la palabra muerte como necrosis, que hace referencia a la putrefacción biológica del cuerpo cuando una persona fallece. Y por otro lado vamos a encontrar la palabra muerte como tanatos, haciendo referencia a la total separación del hombre, de Dios, y a la muerte espiritual. Y es esta segunda definición de muerte la que aparece en el hebreo, cuando Dios dice, ciertamente morirás. Y eso fue categórico, fue una sentencia divina de Dios que se cumplió, se hizo efectiva en Adán y Eva al momento de pecar. Cuando el hombre cede ante el deseo de Satanás, de manera voluntaria, no de manera impositiva, Dios no orquestó la caída de Adán. Porque Adán era un hombre libre, él pecó en total libertad, aún teniendo todos los recursos disponibles para no hacerlo. Recordemos que Adán en el Edén era perfecto, era santo, era eterno, tenía íntima comunión con Dios, porque Dios es todo eso que yo acabo de mencionar. Y al momento de que Adán cae, peca, él queda separado de toda gloria de Dios, de todo recurso de gloria de Dios, quedando separado de Dios, muerto, condenado. Y vemos que el hombre adopta de pasar a tener esta imagen de Dios, esta naturaleza de Dios. Y al quedar separado de Dios, él adopta otra naturaleza en sí mismo. Y que es este pecado en singular del que habla Pablo. ¿Por qué no dice los pecados? ¿Por qué el texto no dice, por tanto, como los pecados entraron al mundo por un hombre? No está haciendo referencia a actos pecaminosos. Cuando Pablo dice el pecado, se está refiriendo a la naturaleza que produce esos actos pecaminosos. Se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa. El pecado es un ente, es una entidad, es una sustancia que nació en Satanás mismo. Y esto lo vemos en Génesis 3, cuando Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la cual está hablando Dios, está refiriéndose a una descendencia. La palabra simiente significa semillas, descendencia, linaje, genealogía, e inclusive significa semen. Cuando Dios dice, voy a poner enemistad entre tu simiente. No simientes, sino que habla de una sola simiente que se engendró en el corazón de Satanás. Y que iba a ser ahora enemiga de la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es Cristo. Recordemos, la palabra simiente significa semilla, descendencia, linaje, genealogía. De la mujer iba a venir una simiente que iba a ser enemiga de la simiente de la serpiente. La semilla de la serpiente iba a ser enemiga de la simiente de la mujer. Cuando Adán cae, él adopta en sí mismo. Él, su naturaleza cambia, adoptando esta naturaleza, esta simiente de la serpiente. Y el hombre ahí se vuelve enemiga de Dios. Es la simiente de la serpiente quien es enemiga de la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es Cristo. Por lo tanto, la simiente, la naturaleza pecaminosa que se engendró en Satanás y que ahora la adoptó Adán, es enemigo de Cristo, de Dios. Es enemigo del Evangelio. Por eso que muchos rechazan el Evangelio bíblico. No otras cosas que parecen en el Evangelio. La semilla que fue engendrada en Satanás, esta naturaleza pecaminosa, es este pecado del cual habla Pablo. Porque, insisto, dice pecado en singular. No dice los pecados entraron al mundo. Adán se volvió enemigo de Dios bajo esta declaración de Dios mismo. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la serpiente fue adoptada en Adán. Adán, en naturaleza, ahora se constituía enemigo de Dios, adoptando la simiente de Satanás. Y ese pecado que entró por Adán, esa naturaleza pecaminosa que entró en el mundo por este hombre, Adán, trajo algo más terrible, trajo algo más terrible. Y lo leemos en el mismo texto que estoy compartiendo. Dice, Y por el pecado, la muerte. Si este pecado, que es este ente, que es esta naturaleza que entró en el mundo por medio de Adán, al momento de entrar al mundo por medio de Adán, este pecado trajo consigo la muerte. Pero la muerte en términos de total separación de Dios, en términos de muerte espiritual. La muerte entró en el mundo por Adán. La naturaleza pecaminosa entró en el mundo por medio de Adán. Y esta naturaleza pecaminosa mantiene hoy en día a todos los hombres separados de Dios. Y no solamente Adán, sino que aquí la escritura dice que así, esta misma muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Todos son pecadores por medio de esta naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza pecaminosa se evidencia en los actos pecaminosos que comete el hombre. Los que de manera colectiva se conocen. Hoy en día en el mundo hay dos tipos de personas según el sistema de este mundo. Están las personas buenas y las personas malas. El sistema de este mundo dice que las personas malas están en la cárcel. Y que las personas buenas son aquellas personas que no tienen ningún problema con la justicia. Pero la escritura dice que tanto los unos como los otros son pecadores. Y están condenados a las llamas del infierno. Porque no tiene que ver con lo que tú haces o dejas de hacer. Tiene que ver con la naturaleza que gobierna la humanidad. Es decir, la persona que es un asesino o la persona que es un ladrón. Roba porque está separada de Dios. Y tiene en sí misma esta naturaleza pecaminosa. La persona que asesina los violadores. Violan. Los asesinos asesinan. Porque están separados de Dios. Y tienen esta naturaleza pecaminosa. Que se expresa, que se evidencia con estos actos pecaminosos. Por eso que la escritura dice que por cuanto todos pecaron. Adán es el representante federal de la raza humana. En Adán Dios vio toda la creación de la raza humana. En él lo que sucedería con él iba a ser traspasado. La idea que estaba en el corazón inicialmente de Dios. Era que Adán al ser perfecto, justo, santo, con íntima comunión con Dios. Todos los que vendrían después tendrían esta misma condición. Pero como Adán pecó en libertad, Dios no orquestó su caída. Adán pecó en libertad. Nadie lo obligó. Adán no era el plan A de Dios. Y que Cristo, al pecar a Adán, Cristo pasaría a ser el plan B. Adán no fue un títere de Dios en el cual Dios dijo, sabes, Adrede, voy a colocar este árbol aquí y tú, y te voy a hacer caer. No fueron las palabras esas de Dios. Sino que fue una advertencia. Apelando a su libertad. Esta advertencia apelaba a la libertad de Adán. No daba, no inducía a que Dios iba a manipular a Adán para que comience. Eso es un error. Y que por cierto hoy en día se predica. La muerte pasó a todos los hombres. La separación entre el hombre y Dios es real y existe hoy. La muerte en términos de etanatos, en términos de total separación, en términos de muerte espiritual, es una realidad en el día de hoy y siempre lo ha sido desde Adán. Y va a seguir siendo hasta que nazca el último ser humano en la faz de la tierra antes que Cristo venga. Todos nacen separados de Dios. Todos nacen muertos espiritualmente. Todos nacen siendo enemigos de Dios. Por eso que al inicio yo decía que hay un dogma colectivo en el cual las personas creen que hay alguna clave secreta para alcanzar a Dios, para buscar a Dios y hacerse cristianos. Hay una falsa concepción de esto. Por desconocimiento de las escrituras. Por quizás por no querer entender que el hombre no puede acercarse a Dios. Esto hiere ciertamente el orgullo de los hombres. Porque algunos atribuyen méritos creyendo que han tratado de comportarse bien en su vida y que eso les da una entradita al cielo. El hombre no tiene mérito alguno para buscar a Dios y nunca lo tendrá. El hombre hoy en día nace en un estado de total tinieblas donde está bajo la potestad de Satanás porque su naturaleza nació en Satanás. Satanás es el padre de todos, de toda la raza humana hoy que no está en Cristo. Satanás tiene total potestad de ellos. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 26 versículo 18 donde Pablo está relatando su conversión y él parafrasea lo que Cristo le dice en su conversión. Cuando Pablo iba de camino en su labor de perseguir a la iglesia, Jesús se le aparece y Pablo le pregunta al Señor ¿Qué quieres de mí, Señor? Y Jesús lo comisiona a los gentiles. Y en este versículo el Señor le dice a Pablo, Hechos 26, 18 Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es una evidencia de que no hay un estado neutral del hombre. Hay dos estados. Hace un momento atrás exponía de que el sistema de este mundo dice que existen los buenos y malos, pero la escritura dice que existen las personas que están en tinieblas o en luz. No hay un estado medio en donde una persona pueda decir Sí, soy mala, pero ahora ya soy buena, ya dejé de robar. Y que eso me hace... Tengo méritos. Si me acerco a alguna iglesia cristiana, para poder servirle a Dios ahora. El hombre no puede hacer este acto de querer acercarse a una iglesia cristiana pensando que eso lo hace hijo de Dios. Todos aquellos que son hijos de pastores, muchas veces ellos dicen yo soy hijo de pastor, por lo tanto de chiquitito he ido a la iglesia, de niño he ido a la iglesia y de niño yo soy hijo de Dios. Eso es falso. Juan 1 dice que los hijos de Dios no nacen por estos deseos humanos, por esta voluntad del hombre de querer buscar a Dios, porque está muerto, la simiente maldita de Satanás está en el hombre y es gobernado y está bajo la total potestad de Satanás. Y las mismas palabras de Jesús a Pablo lo evidencia cuando él dice Pablo yo te comisiono a los gentiles para que abra sus ojos a estos hombres ciegos ante el evangelio por medio del poder del evangelio, el cual Pablo estaba siendo comisionado a predicar, los ojos de estos hombres muertos en tinieblas y ciegos iban a ser abiertos para que se conviertan, o sea tiene que haber una nueva conversión, un nuevo nacimiento. Tiene que ser así. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo siendo parte del Sanedrín, un hombre reconocido entre los judíos, ni siquiera él tenía méritos para con lo que ya él era, un conocedor de las escrituras, era parte del pueblo escogido de Dios, ni siquiera esto servía para que él pudiese entrar al reino de los cielos. Por eso que Jesús es categórico en decir, Nicodemo tú debes nacer de nuevo. Nada de lo que Nicodemo era hasta ese entonces servía. Él debía nacer de nuevo. Si bien Nicodemo seguía a Jesús, pero Nicodemo hasta ese entonces no estaba convertido. Debía nacer de nuevo. Y Jesús se lo menciona a Pablo cuando le dice para que se conviertan. ¿De dónde? ¿De dónde se van a convertir? De las tinieblas. Ese es el punto en el que todo hombre nace. Y cualquiera que diga que es hijo de Dios y no ha nacido de nuevo, no ha experimentado el poder de la conversión, de la regeneración, por medio de oír el evangelio de la cruz de Cristo, no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. Por muy, por muy piadoso que se vea, por muchos años que lleve en una iglesia cristiana, si no ha nacido de nuevo, no es hijo de Dios. Y esto echa abajo cualquier filosofía humana cuando vemos a alguien que está sufriendo de alguna enfermedad o cualquier situación. se oye constantemente que las personas, entre comillas, hermanos, le dicen a otros, acércate a Dios. Estás aproblemado, estás acongojado, acércate a Dios, busca a Dios. Y esto es imposible. Nadie busca a Dios. Ni aunque te estés muriendo, no puedes tú buscar a Dios. Porque Jesús es categórico. Los ojos de esos hombres serían abiertos por medio de la predicación del evangelio. Y esa revelación que viene al hombre cuando entiende que es enemigo de Dios y está condenado al infierno, produce, Dios da ahí recién la fe para que esa persona se convierta y Dios lo regenera a una nueva vida que no tiene nada que ver con la vida que llevaba anteriormente. Hay otras declaraciones más heréticas que se escuchan cuando personas le dicen pon tu fe a Dios, pon tu fe en Dios. ¿De qué fe? Si el hombre no nace con fe. No nace con fe. Lo que hoy se conoce fe, fe para sanarse, fe que mañana le va a ir bien en algún examen médico, fe que las cosas van a salir bien de ahora para adelante, eso solamente es una actitud positiva. No es fe salvífica. No es la fe de Jesucristo. No es la fe de Jesucristo. Dios tiene que abrirle el oído al hombre y tiene que ser las palabras de Dios quien produzca fe. No viene porque yo escucho una canción cristiana. No viene porque yo leo la escritura. No viene por el solo hecho de oír a un predicador por sí solo. No viene porque yo, porque una persona decide entrar a una iglesia cristiana y sentarse a oír la palabra. Quizás Dios le hable ahí. Quizás sí reciba fe ahí. Pero no es el mérito del hombre buscando que Dios le hable. No es el hombre acercándose a Dios y decirle Dios aquí estoy. Háblame sin antes que se haya convertido. Es Dios quien da la fe. Es don de Dios. La salvación, la gracia y la fe son de Dios. Es don de Dios. No es del hombre. Cuando Jesús le dice a Pablo para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. O sea, estas personas a las cuales Pablo comisionó a predicar estaban bajo la potestad de Satanás y por medio de la predicación del Evangelio por medio de que Dios les abra los ojos y los convierta a una nueva vida iban a ser sacados de la potestad de Satanás a Dios. Las personas que están oyendo esto no han nacido de nuevo. Están bajo la potestad de Dios, de Satanás. Satanás tiene total potestad sobre estas personas por medio de este pecado, de este ente, de esta naturaleza pecaminosa que entró en el mundo y trajo consigo la total separación entre los hombres y Dios. por eso que están bajo la potestad de Satanás. Porque la naturaleza pecaminosa que la humanidad tiene fue engendrada en Satanás y Satanás los controla por medio, los subyuga y hace que el hombre se entregue a esta pasión, a estas pasiones pecaminosas. Si el Evangelio no golpea la conciencia de un hombre, no abre su entendimiento. Si el Espíritu Santo por medio de la predicación del Evangelio no se revela a la vida del hombre, si Dios no no provoca en el ser humano esta conversión, seguirá bajo la potestad de Satanás. Haga lo que hagas. Quizás no estás en la cárcel. Quizás las personas hoy en día las personas hacen donaciones, hacen obras de caridad que benefician a otras personas. Claro que sí. No les quito el mérito. Pero no es el camino. No es el camino al reino de Dios. No es la forma. Esas personas hacen obras de caridad o cualquier otro bien que el hombre quiera hacer. Lo estás haciendo bajo la potestad de Satanás. Hoy día la ciencia ficción también está dentro de la humanidad. Porque para ellos estar bajo la potestad de Satanás es echar espuma por la boca o torcer la cabeza pensando de que estar bajo la potestad de Satanás es tener un demonio. No es necesario este tipo de comportamiento para decir quién está bajo la potestad de Satanás o no. La evidencia es la cruz. Si esa persona no ha nacido de nuevo por medio del evangelio de la cruz está bajo la potestad de Satanás. Cuando Jesús predicó dentro de su ministerio acá en la tierra él predicó al pueblo judío a este pueblo orgulloso de su linaje orgulloso de que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y qué terrible debe haber sido cuando un hombre hijo de carpintero empezó a gritar en la calle arrepiéntanse arrepiéntanse tiene que haber sido fue un golpe al orgullo del pueblo judío porque ellos se consideraban el pueblo escogido de Dios se consideraban que eran hijos de Dios pero no era así no era así hoy día aquellos los gentiles o aquellos que no pertenecen al pueblo judío tienen la misma condición que ellos una condición de total separación y Pablo y Jesús al comisionar a Pablo a los gentiles estaba dando evidencia de que no hay ninguna diferencia por eso Pablo escribió después de su conversión años después en su carta a los romanos de que la muerte esta separación pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron todos están separados de Dios hagas lo que hagas quizás no estás quizás no eres un delincuente quizás llevas una vida familiar intachable pero si no has nacido de nuevo estás condenado al infierno estás bajo la potestad de Satanás y estás muerto separado de Dios muerto espiritualmente y tú no podrás acercarte a Dios por tus propios méritos debes ser confrontado por medio del evangelio debes saber de que hay una naturaleza maldita que gobierna tu vida la cual todos los hombres heredan David lo dijo en su salmo que en maldad él fue engendrado y en pecado lo consiguió su madre salmo 58 3 y 4 dice que los impíos vienen separados desde la matriz el hombre desde que se está gestando en el vientre materno viene separado de Dios viene muerto condenado a excepción de que los niños son del señor por una declaración por una declaración soberana explícita de Dios que no es un tema para abordar ahora no hay mérito alguno en el hombre para buscar a Dios si no ha nacido de nuevo si esta naturaleza pecaminosa si este pecado que entró en el mundo no ha sido clavado en la cruz si este hombre si los hombres no pasan por la cruz no se identifican con este sacrificio vicario si no han nacido de nuevo no son hijos de Dios los hombres que no nacen de nuevo las personas que no nazcan de nuevo no verán el reino de Dios están condenados totalmente desechados por Dios porque no es un tema que tenga que ver con mis acciones aunque las acciones reflejan la naturaleza del hombre el hombre peca porque es un pecador el hombre no es un pecador porque peca es un problema más profundo que el pecado según Romanos 5.12 el texto que estamos analizando este pecado en singular que tiene que ver con este ente que entró al mundo por medio de Adán y que este ente el pecado trajo la muerte la separación de Dios la muerte como Tanatos en su expresión griega trajo la separación del hombre con Dios sin posibilidad de acercarse a Dios ir a una congregación no te va añadirte a un sistema religioso añadirte a una iglesia local sin haber nacido de nuevo no te hace hijo de Dios hoy en día son masas de personas que adoptan este estilo cristiano y se cristianizan se moralizan se moralizan adoptando un estilo de vida que no no está basado en una nueva naturaleza y lo que es terrible esas personas se congregan solamente porque tuvieron un mal pasar y las personas que ya estaban ahí antes al cabo de un tiempo ya les dicen hermanos sin saber sin sin guiar a estas personas al evangelio sin que ellos sean confrontados con su condición caída y separada condenada delante de Dios ellos creen que solamente el hombre necesita hacer un ejercicio de su voluntad para acercarse a una iglesia y de ahí para adelante Dios se encarga y que ellos deben adoptar un estilo de vida externo pero internamente es insostenible se vuelve complicado se vuelve una mochila pesada de llevar con reglas con imposiciones humanas con una forma externa cínica de vivir cuando por dentro siguen siendo los mismos hombres podridos con la única diferencia que externamente se maquillan con buenos actos con quizás usar una corbata con quizás hablar de una manera de una manera más más querida más más simpática eso no mejora al hombre es un acto de amor decirle a la humanidad que se arrepienta que está condenada que ha ofendido a Dios toda su vida el problema que el hombre tiene no es con Satanás porque Satanás es su padre Satanás gestó la naturaleza pecaminosa que ahora está en la vida de todos aquellos que no han nacido de nuevo el problema que el hombre tiene es con Dios es enemigo de Dios y Dios lo condenó hace muchos años atrás a las llamas eternas en la cruz Dios condenó al hombre por eso que todo aquel que no se identifica con la cruz que no no ha muerto con Cristo en la cruz y no ha nacido de nuevo no verá el reino de Dios verá una eternidad en el infierno ese es el mensaje de las escrituras ese es el evangelio bíblico que todo hombre y mujer debe oír que toda una